y muy bien estamos jugando un poquitito aquí de nuestro carrilísimo arsenal si señores chicos estamos jugando aquí para detraernos un ratito tenemos un montón de suscriptores aquí así que vamos a ver qué clase de gracia hacemos en el día de hoy vamos a hacer algo diferente chicos y es que vamos a jugar solamente a cuchillos voy a intentar cabrear a cuantos sean posibles y voy a intentar hacer la mayor cantidad de niveles posible a cuchillo no sé cuánto de eso sea posible qué falso o sea ese tipo ese tipo tiene los hacks obligados o sea no falla un tiro pero ni de embuste todos los tiros son hechos todos los tiros a la cabeza estaba en el equipo contrario por cierto no puede faltar el dragón arriba campeando como una perra qué falso loco el tipo se viene no me está disparando a mí me da como quiera tú te crees que eso es un spawn normal tú te crees que eso es un spawn normal esponiar 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 cayéndome prácticamente en el borde de la loseta sabes que solamente porque este infeliz olvídate de eso vamos a dejar eso es un spawn de muerte es un spawn de morir es un spawn de morir vamos a puchar vamos a vamos a meterle a esto porque ya me enfadé ya me enfadé ya me enfadé muchísimo ya me enfadé muchísimo con el don vergas este ya me enfadé con el don vergas ya me enfadé con don vergas seguro benito claro no no si si es jesucristo pero y este desastre que falso te disparé este tipo no falla un tiro 23 kills ya loco what ese tipo no falla un tiro miren el marcador miren el marcador miren el marcador como va subiendo el tipo que no va ni dos minutos de partida ni dos minutos ya está en 27 what no si te digo yo y donde viene este loco brincando como si esto fuera lo maté si ah por fin lo mato no si no no tranquilo benito gracias gracias benito la traición hermano la traición que me dispara ahora si el tipo ya está en 31 loco que ah chico entre dragón y estos tipos de verdad que yo que asco me dan los trucos pero y este donde sale loco todo el mundo con cuchillo mano vaya 26.000 kill y el dragón 35 no si ya sabía yo los pro players no tienen otro juego o en la hostia por eso es que odio jugar este juego se impone con sin ponerme privado de verdad que lo odio porque siempre y siempre tiene que venir yo y traje al día de china y y te voy a matar para que no pueda subir la partida porque te cabrías y daña la partida dios mío que asco dios mío que asco me dan todo esto hijo de su madre de verdad vamos a ver cuenta alguien que cuenta el tiempo cuánto se tarda esto este infeliz en dañarme la partida y ganar alguien que me cuente alguien que le cuente el tiempo al men te va a morir o que no no te va a morir el dragón está en mi equipo vamos a ver cómo cómo se sale de mi equipo ahora y se va para el otro para matarme quieren apostar quieren apostar por cierto chicos muchas gracias a todos los que están apoyando los videos comentando diariamente dando like compartiendo estamos intentando llegar a los estamos intentando llegar lo más antes posible a los 12.000 suscriptores chicos que vamos a demostrar que esta gente que eso sí se puede hacer ah ok ok están los cuatro ahí nadie me puede matar uno de ellos les di a todo el mundo a todos ellos les di un par de tiros nadie les puede disparar uno o dos loco es que todo el mundo a nadie de mis compañeros loco una asistencia mira ya se fue al otro equipo ah no 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 todavía loco los estoy dejando a todos tocados cuántos tengo que matar mira eso mira eso el tipo brincando y corriendo como si esto fuera phantom forces así con un montón de brincos extraños what the fuck por favor mátenlo es que mis compañeros no los matan mis compañeros mueren me van a puchar me mata uno que está atrás mío pero como exponer atrás mío estoy cabreado estoy cabreado estoy calientísimo estoy calientísimo te voy a decir la verdad estoy estoy calientísimo y este sniper se tarda un siglo que bueno que lo maté estoy calientísimo no te voy a decir no te voy a decir nada estoy calientísimo con el juego este uff que calor mátenlo gracias a dios que clase de escopeta voladora extraña es esta cuidado compañero ah claro no no si seguro no puedo faltar el don vergas no puede faltar no me cago en la santa oh estoy cabreadísimo pero cabreadísimo pasando malo rato aquí estoy que esta arma también es la mierda más grande que han puesto en el juego de verdad para matar pero pero por favor el tipo no muere el tipo es inmortal el tipo es dios que asco me da esta mierda el juego si es que ah ah que me quedo sin balas perfecto cuantas balas tiene este cargador matelo por favor por el amor de dios lo tengo que matar yo también ahora este lo tengo que matar yo también gracias al cielo gracias al cielo me acabo de sacar aquí la moa gracias al cielo y el Weebly este que el dragón este y que el dragón se no sé si te digo yo ok una más o sea o sea o sea van a seguir pues si van a seguir así me salgo me no juego más nada puro asco estoy cabreadísimo 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 hubo una más porque dios es grande solamente porque dios es grande si no uy que cabreo estoy pillando que cabreo estoy pillando que cabreo estoy pillando si me vuelvo a matar lo voy a bajarle le voy a quitar el moto o algo no de verdad de verdad que me molesta cuando 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 yo sé que es bueno el dragón pero quédate jugando otra cosa loco de verdad me das un asco ahí está en mi contra perfecto para que gane para que me apalee pero ahora tiene competencia porque ahora está con el con el otro men a ver la verdad que no te gusta perro el dragón está en mi equipo eso dragón perro ven acá vamos a ganar esto esto es un autobow no sé cómo funciona esta mierda pero me atrevo a apostar a que no funciona muy bien retiro lo dicho si funciona ese tipo salió ese tipo exponió al frente mío eso no es nada de eso no es nada ese tipo exponió al lado mío ese tipo exponió literalmente al lado mío están muertos aquí tenemos el weebly bien tenemos un pedazo de hielo ahí me mató me mata jesucristo ah no con la bazuca está bien no fue jesucristo fue Andrés perdón que mucho odio le tengo a los snipers en este juego de verdad que cáncer de arma es que en lo que yo me muevo en lo que yo me muevo 10 pasos con esta arma sé que puedo cambiarlo yo puedo seguir disparando así apuntado eso puede ser una buena idea puedo seguir disparando apuntado no sé bueno no hace falta a ver si el compañero le hace bien compañero compañero le hizo un nuevo ojo se carga la fan esta por favor no doy un tiro pero en indefensa propia loco ese fue un tiro que di y fallé me mata me mata la perra asquerosa esta pulgosa ya está ya está ya está no doy un tiro no doy un tiro no doy un tiro Gracias.